Como ustedes saben, soy fanático de la tecnología, pero también soy fanático de los relojes clásicos en donde he presentado yo varios en este canal. El día de hoy vamos a personalizar uno de ellos gracias a la compañía Andam y eso lo vamos a mostrar en este video. Va a ser más o menos como un mes todo el proceso, pero el día de hoy se lo tengo en cuestión de minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! La compañía Andam ya tiene sus años en el desarrollo de este tipo de relojes. No es la primera colección que ellos lanzan. Anteriormente ellos han tenido Aqua y Aqua Chrome. Tuvimos nosotros la posibilidad de personalizar nuestros relojes Aqua. Eso son lo que ustedes están viendo en estos momentos. Hay uno que tiene el logo en la parte posterior. En esta oportunidad ellos acaban de... no acaban, ya han lanzado esta nueva colección que es Urban. Ellos presentaron este producto por medio de Kickstarter y lograron colocar más de 1300 unidades de este reloj. Y en caso de que ustedes deseen en estos momentos personalizar van a poder ingresar a la página Andam Watch. Yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción en donde van a poder personalizar al gusto del cliente esta nueva colección o las otras. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a personalizar nuestro nuevo reloj. Quiero que sepan que para mis queridos seguidores de Tecno Fanático les tengo un 15% en caso de que deseen personalizar su propio reloj Urban de Andam. Yo voy a dejar toda la información debajo de este video en el área de descripción. Bueno, una vez que ustedes ingresan a la página van a poder visualizar el reloj. Y en el lado izquierdo van a tener diferentes opciones para poder personalizar. Ya sea el casco en sí del reloj, tenemos la parte frontal, las manecillas, también tenemos las correas. Y en caso de que ustedes deseen subir el logo también lo van a poder hacer. En el caso de la parte del casco en sí del reloj es de acero inoxidal y ustedes van a tener diferentes opciones. Ya sea en color dorado, en color oro rosado, en negro. Yo voy a mostrarles a ustedes más o menos como yo he estado escogiendo este reloj. Luego, por ejemplo, en este caso hubiera plateado, luego vamos a poder escoger también el fondo. Si ustedes quieren Urban Vintage, Urban Modern o Urban Classic. Ahí ustedes van a tener diferentes opciones también para poder escoger la parte frontal de este reloj. Luego van a ingresar la parte de las manecillas. Ustedes van a tener diferentes colores, diferentes diseños, tanto para la manecilla de la hora como también la de minutos y segundos. Una vez que ustedes han escogido ya el color que sea, van a ir jugando. Ustedes tienen miles de opciones realmente para poder personalizar el reloj. Van a la parte del movement que aquí ya yo lo dejo como es. Acá estamos hablando de un mecanismo que es híbrido. Incluye tanto cuarzo como también un movimiento mecánico. Luego vamos a tener la posibilidad de escoger la correa. Acá ustedes van a tener también infinidad. Es de 20 milímetros y vamos a tener tipo piel de cocodrilo. Tenemos también otra que es tipo corduroy o las clásicas. Entonces acá ustedes van a poder también personalizar el color que desean y el material que desean de la correa. Y finalmente van a tener la opción de poder personalizar la parte posterior que como ustedes van a ver ahora es de vidrio o están viendo ahí es de vidrio. Simplemente lo que hacen es subir el logo que ustedes quieren o la imagen que ustedes quieren en cierta medida. Y una vez que lo han subido salvan la información para luego adquirir este producto. Lo ponen en el carrito para poderlo comprar. Entonces es así de sencillo como ustedes han podido ver la manera como pueden ustedes personalizar su reloj. Y ahora una vez que ya han personalizado lo han adquirido yo ya tengo el producto acá. Y lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes mi creación pero ya real. Vamos. Esto fue lo que yo diseñé en la página Andam Watch. Ahí ustedes están viendo mi creación y ahora vamos a ver físicamente el reloj primero. Ellos nos han mandado dos. Uno que es el preestablecido. O sea ustedes van a tener dos opciones. Una es en caso de que deseen diseñar y otra hay ya modelos preestablecidos que simplemente escogen el que más le gusta y lo adquieren y listo. Entonces acá tenemos uno. Y vamos con el segundo Andam Urban. La nueva colección. Y vamos con este segundo. Ahí está. Entonces tenemos los dos. Y vamos a ver acá el first customizable retro watch. Retro. Tenemos la garantía. Y acá vamos a tener la información de cómo trabaja o cómo funciona el reloj. Eso lo tenemos en ambos casos. Entonces ahora vamos a por ejemplo abrir esta de acá. Y vamos a ver cuál es. Este es el que nosotros hemos personalizado. Y acá tenemos este segundo. Ah también lindo. Que es el clásico que ellos también lo han mostrado en su página. Ahí están los dos. Esta caja también ustedes la van a poder utilizar para transportar el reloj. En caso de que tengan dos, tres que viajan constantemente. Van a poderlo llevar. Acá tenemos el que nosotros hemos personalizado. Y vean ustedes en la parte posterior tenemos el logo de Tecno Fanático. Ah lindo. Ahora vamos con una correa extra. Que ellos incluyen también. Entonces acá en caso de que ustedes quieran tal vez adquirir más correas lo van a poder hacer. Y de esta forma ustedes van a poder personalizarlo diariamente. Y luego tenemos este acá que es uno de los clásicos que ellos tienen preestablecidos. Lindo también como pueden ver. Y acá tenemos que no se ha colocado el logo. Este viene simplemente tal cual ustedes lo pueden ordenar. No personalizado. Y acá vamos a tener también una correa de corduroy adicional. Para poderlo personalizar en caso de que más adelante desee hacer lo mismo. Y eso es todo lo que ha venido. Me ha encantado este acá como ustedes pueden ver. Lo que vamos a hacer es por ejemplo en este clásico vamos a retirarlo. Viene con lámina. Y una lámina protectora. Ahí está. Ahí está la láminita. Perdón. Ahí está la láminita. Y en la parte posterior también me imagino viene con un protector. Sí. Pero no quiere salir. Pero bueno vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ustedes pueden ver el cuerpo en sí es de acero. Vamos a dar un acercamiento ahí. A ver. Boom. Entonces tenemos acá que todo el borde es de acero. Digamos el cuerpo en sí es de acero. Y vamos a tener el detalle que los botones acá son de color azul en los bordes. Vamos a ver este también. Lo mismo. Y como les comenté el movimiento es mecánico y a la vez cuarzo. O sea involucra acá dos movimientos. Y lo que sí van a requerir es de una batería en caso más adelante ustedes se les acabe. Pues simplemente lo que hacen es reemplazar. Y vamos a poder también en este caso cambiar las correas. Vean ustedes. Entonces eso es una de las ventajas que vamos a tener. Tiene el mecanismo sencillo para poder reemplazar la correa. ¿No? En caso de que ustedes tengan tal vez alguna otra bajo la misma medida. Pues simplemente lo que hacen es. Perdón que no veo. Ahí está. Listo. Entonces van a tener ahí también la opción de poder intercambiar la correa. Esto de acá es de cuero legítimo. ¿No? Y ahí ustedes pueden ver de la compañía Andam. Entonces estos son los relojes. Este de acá es el que he personalizado. ¿No? El que yo decidí colocar el logo en la parte posterior. Poner este fondo de color negro. Y colocar las correas de corduro de acá. Esta correa de color azul. Y me ha incluido esta roja. ¿No? De cuero legítimo. Y es así como ha quedado. Lindo el reloj. Y es así de sencillo como ustedes van a poder personalizar el reloj. La colección Urban desde la página web Andam Watch. Como ya les he comentado yo debajo de este video en la descripción voy a dejar el link como también un código de descuento de 15% para mis queridos suscriptores de Tecno Fanático en caso de que estén interesados en adquirir uno de estos relojes. Y este ha sido mi video del día de hoy. Y me ha gustado como ha quedado el producto final tal cual lo hemos diseñado en la página Andam Watch. Mi Urban Chronograph. Ok. Si les ha gustado este video a mi si me ha gustado. Como no me va a gustar hasta con mi logo. O lo tengo acá este bonito reloj. Ahí está. Listo. Ya saben. No se olviden de hacer click en el dedito para arriba si les ha gustado. No se olviden de suscribirse a este canal. Seguirnos. Tengo todo tipo de contenido. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Chao.